Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús esté en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso, gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias amiguitos. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo ahora unos riquísimos roles, pero estos roles se van a hacer en moldes de mantecada, sin papel, solo engrasaditos. Por favor vean el paso a paso para que no se les vaya a pegar y quedan excelentes. Vamos a hacer también unos envinados y les voy a mostrar como se envinan, otros rellenos y bueno, vamos a tener varias cositas. ¿Verdad? Yo me voy pensando en qué puedo, en cómo puedo ahora sí que innovar para ustedes. Muchas gracias amiguitos. Gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias, gracias por compartirlos porque eso hace que me genere más vistas en mis videos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y vamos entonces al paso a paso de estos super roles en molde de mantecada. Vamos. Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestra receta de este riquísimo pan. Vamos a hacer unos en forma de roles, pero lo vamos a hacer aquí en estos moldes, ok. Es una manera diferente para hacerlos, ok. Vamos pues. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos o ya sea media libra. Tenemos un cuarto de taza de agua. Tenemos vainilla al gusto. Tenemos un cuarto de taza de, perdón, media taza de agua, ok. Tenemos un cuarto de taza de azúcar, o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas. Tenemos un huevo y tenemos 15 gramos de levadura, o ya sea una cucharada sopera, ok. Es lo que tenemos. Vamos a agregarle aquí el agüita. Para que se deshaga. Vamos a moverla. Así, el agua tiene que estar a temperatura ambiente aquí. Si mire. Alright, very good. Ok, ya que tenemos ya bien deshecha la levadura, bien integrada, vamos a agregar los otros ingredientes. Vamos a agregarle una pizca de sal. Acá está. Si mire. Vamos a agregarle el azúcar. La vainilla. Y el huevo. Y vamos a agregarle 28 gramos de mantequilla. Ok. Acá está. 28 gramos de mantequilla. Vamos entonces. A amasarlo. Hay que deshacer bien, bien el azúcar. Ok. Y ahora mismo ya agregando ya todo. Así. Bien amasadito. Que no nos quede. Ni muy duro. Ni muy aguado. Así como está la receta. Así les. Le ponen por favor. Vamos a amasarlo bien. Ok. Ok amiguitos. Vamos a ponerle aquí un poquito de harina. Y vamos a regresar en unos 15 minutos. No le vamos a dar mucho reposo. Ok. Porque lo vamos a trabajar con sus vueltas. Con azúcar y canela. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. Ahí está. Miren. Bien. Alright. Bueno. Entonces aquí. Lo levantamos. Y vamos a poner la harina. Y vamos a extenderlo. Bien extendido. Y vamos a poner la harina. Ok. Entonces aquí. Así miren. Vamos a ponerle azúcar. Así miren. No mucho ok. Pero así. Es como un roll. De canela. Y le ponemos su canela. De esta manera. Así miren. A mi me gustan mucho los panes con canela. Entonces ustedes. Entonces ustedes. Ponganle canela como les guste. Ok. Bueno. Ya que tenemos la canela. Nos vamos con las pasitas. También puede ser el gusto de ustedes. Ok. Ahí está. Bueno. Ya que lo tenemos así. Vamos a empezar a enrollar. Vamos a extender bien las pasitas para aquí. Para que les salga. Pueden ponerle más ok. Vamos a ir enrollando casi bien. Y nos vamos a ir así. Jalamos. Y extendemos. Jalamos. Y extendemos. Jalamos. Jalamos. Ok. Ahí tenemos ya. Ok. Y aquí vamos a sacar 6 piezas, por eso lo estamos así como encogiendo, que no nos quede muy largo, 1, 2, 3, así, 2, 4, 6, ahí está, 2, 4, 6, vamos a cortarlo con un cuchillo, con un cuchillo, con un cuchillo, así, 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 y así, tenemos 6 piezas, bueno, entonces lo que vamos a hacer así, la parte esta de aquí, vamos a meterla aquí, ven que tiene esto aquí, como si ustedes no tienen cuchillo, entonces lo que hacen es sellar, así miren, sellan la parte de abajo, y la ponen en el molde, por qué, porque si la meten así, de esta forma, entonces cuando se esté cociendo, va a ayudar y se va a pegar en el molde, entonces, así, lo sellamos, bien selladito, así, y lo ponemos en el molde, así, así, bien selladito, así, vamos con el otro, así, así, y aquí está, este último, o el primero, como no tiene mucho, se le, solo se le junta, así, ya tenemos nuestros 6, 6 piezas, y vamos a dejarlo tapado, de la manera que dejamos la masa, para que de su tamaño, lo aplastamos bien, así, miren, bien aplastadito, para que se salga bien este, bien este moldito, ok, les voy a enseñar como, como se ve así de cerca, para que vean, ok, de cerca se ve así, miren, se ve bien las vueltecitas, de esa manera se les tiene que ver a ustedes, ok, ok, entonces, lo que hacemos, es igualito, le ponemos nuestro mailito, así, y lo vamos a dejar, para cuando ya tenga su tamaño, ok, dale pues, ok amiguitos, miren, así nos han quedado, ahora le vamos a poner huequito, así miren, le ponemos un huequito así encima, de esta forma, y así nos quedan nuestros roles, en molde de, de mantecada, miren, así, excelentes, miren, all right, very good, todo con paciencia, para que les quede, les quede bien bonito, ok, miren, ya está, ya miren, ya está, ya miren, ya está, ya está, nos ponemos un poquito de helado, ok, por eso se queda así, en la puesta hay que tener cuidado, porque si no, se ven así, solo uno, porque nos quedó mal, ok, bueno amiguitos, vamos a cocinarlos, a 350 grados Fahrenheit, o ya sea, a 180 grados Celsius, por unos, por unos, 20 a 25 minutos, vamos entonces, les voy a enseñar una, de cerca, miren, así les tiene que quedar, ok, bueno, vámonos al horno, miren como van amiguitos, bárbaro, miren, bien creciditos, vámonos, ok amiguitos, miren que bonitos nos quedaron, ya los enfríe, miren como quedan, miren que bonitos, miren, miren, ayayay, sale una bonita presentación, miren de estos roles, y moldes, de mantecada, miren, que ricura, ahí está, Ok, amiguitos, miren Miren qué presentación tan bonita Con sus pasitas y todo, miren Una delicia, miren Ay, ay, ay Ok, amiguitos, miren Muchas gracias, miren Por ver mis videos Muchas gracias, miren Qué bonitos roles De canela, miren En moldes de mantecada, miren Una delicia Y luego les voy a hacer unos envinados Riquísimos, ok Bueno, muchas gracias, amiguitos Dios les bendiga Y que la paz de mi Señor Jesús Siempre esté en sus corazones Muchas gracias Y hasta la próxima Bendiciones